No me siento amada, no. No me siento amada. Ese es uno de los mayores problemas que tenemos nosotras las mujeres. No sé, mujer, si a ti te ha pasado que te sientes y dices, es que usted no me ama, es que usted no me entiende. Y mira, tengo una lista de pensamientos malignos, tengo una lista de pensamientos que no realmente no nos ayudan a vivir una vida feliz, a vivir una vida en armonía, a vivir una vida en paz. Entonces hoy te daré tres tips para que te sientas amada, mujer, y puedas romper con esa maldición de no me siento amada, nadie me ama. ¿Por qué? ¿Cierto que usted piensa así? Sí, bueno, si usted no piensa así, entonces esto no es para usted, esto es para las mujeres que no se sienten amadas ni por sus hijos, ni por sus empleados, ni por sus... por nadie. Nadie las quiere, nadie las entiende porque es que usted es una mujer y que nadie la quiere. Así de simple. Entonces vamos a hablar hoy acerca de eso y te daré tres tips para comenzar a trabajar en ti, en esa autoestima, en ese amor que cada una de nosotros necesitamos para poder salir adelante, para poder emprender un negocio, para poder hacer que la vida de nosotros sea una vida productiva. En estos días me decía alguien y me decía, Marimelda, ¿pero usted qué quiere lograr con enseñarle a las mujeres a reprogramar su mente? Y me quedé pensando. Y yo dije, y bueno, ¿y es que usted sí quiere ser feliz? Ah, yo no sé. Pues yo supongo que todas queremos ser felices. Pero, me dijo la persona, pero no necesariamente todas queremos ser felices. Hay gente que vive mal, come mal, duerme mal y está feliz así. Bueno, entonces, ahí esa pequeña inquietud me llevó a decir, Ok, entonces, este romper esta maldición, romper este mal pensamiento, reprogramar esta creencia, va a ser para la mujer que no se siente amada, pero que quiere una transformación, que quiere hacer un cambio en su vida. Entonces, ahí sí ya le sirven esos tres pasos o tres tips o como tú quieras. Entonces, vamos a empezar a mirar. Bueno, ¿y cuáles son esos tres pasos? Mujer, mire, nosotros estamos en una época. Hola, Camilo, ¿cómo estás? Hola, gusto saludarte. Ve, qué rico que Camilo está por aquí. Él es un hombre, pero sabe lo que es que una mujer no se sienta amada. Y creo que los hombres sufren mucho cuando tienen una mujer que no se siente amada, o cuando tienen una mamá que no se siente amada, o cuando tienen una hermana que no se siente amada, o una amiga del trabajo. En fin. Entonces, quiero, a ver, decirte, por aquí, vamos a traer el cuaderno, mujeres. Es muy importante que traigas el cuaderno. ¿Sabes una cosa? El primer tip que te voy a dar, siempre, siempre, siempre mantén un cuaderno en tu mano, porque la educación es la mejor herramienta para nosotros dejar esa energía de que nadie nos quiere, que no nos sentimos amada. Empiece a amar su cuaderno, empiece a amar sus colores, y verá que cuando usted empieza a amarse, a escribir, a educarse, a aprender, hay una cosa que es muy importante, mujeres. Miren, yo todos los días de mi vida estoy estudie, que estudie, que estudie, que estudie. ¿Para qué? Para ayudarte a ti a cambiar esos programas, a cambiar esa mentalidad de, que no me siento amada, nadie me quiere. ¿Y qué puedo hacer? Porque, para eso que es que somos unas melodramáticas. Y hoy quiero decirte algo que es muy importante. Yo también, yo también no me siento amada. Yo también empecé, yo también empecé sin dinero. Yo también empecé sin recursos. Yo también no tengo padres ricos. Yo también empecé sin padres ricos. Yo también me siento así, no me siento amada. Yo también empecé sin experiencia. ¿Usted cree que yo empecé con experiencia? No, yo también empecé de cero y me he caído y he caído de cero menos cero. Porque es más triste cuando usted empieza y se cae. Porque cuando se cae, cae más fuerte porque estabas más alto. Entonces el golpe da más, más, más abajo. Yo también empecé sin seguidores. Yo también empecé llena de miedo. El miedo es parte de mi existencia y eso lo hemos hablado, mujer. Yo empecé igual que tú, pero ¿sabes qué? Empecé. Y dije, ok, hago una lista de mis creencias. Y una lista de mis creencias tengo, no le miento, eso está en este libro. Aquí está en la lista de las creencias. Escribí 114 espíritus malignos, que yo también le llamo a esto espíritus malignos. Me preguntan por aquí, ¿qué, dónde puedo conseguir el libro? En Amazon está mi página de autora y ahí puedes conseguir el libro. O no, este todavía no, perdón. Perdón. Este está en un grupo privado y hasta que yo no termine el resto de 45 días, no está disponible al público. Pero sí hay otros libros disponibles. Pero por ahora no me quiero perder. Quiero decirte que escribe y saca a la luz tu lista de espíritus malignos. Uno de esos espíritus malignos que yo tenía era, no me siento amada. Entonces, lo que quiero decirte es que yo también pensaba lo mismo, pero ¿qué hice? Me puse a estudiar. Entonces, segundo tip. Si usted no se siente amada, si usted siente que nadie la quiere, si usted siente que todo el mundo, que usted es el patito feo de la cuadra, del grupo, de lo que sea. O sea, ¿sabe qué? Tome un cuaderno. No digo coja porque coger es otra cosa en México. Tome un cuaderno, unos colores y empiece a escribir. ¿Por qué no me siento amada? ¿Por qué no te sientes amada? Y empiece a preguntar, empiece a estudiar, empiece a decir, bueno, pero ¿por qué no me siento amada? ¿Por qué cuando mi esposo llega no me saluda y yo pienso que no me ama? ¿Por qué cuando mi esposo está jugando esos jueguitos que no me voltea a mirar, yo me siento ignorada? ¿Por qué llegó y no me saludó? ¿O por qué? ¿O por qué fui y me arreglé mi cabello y me puse, es que hermosa, divina, preciosa? Así me pasó a mí la otra vez. Entonces, les voy a contar un chisme. ¿Quieren chisme? Ay, no, pero dígame que si quiere chisme para poder contarle el chisme. Ah, bueno, si quiere chisme. Por aquí me dicen, Maribel, ¿sí quiero chisme? ¿Sí quiero chisme? ¿Cómo es de rico el chisme? A mí me encanta. Ya, ya, Faye. Hola, ¿cómo estás? Que por aquí quieren el chisme. Ok, venga, pues le cuento. Entonces, esto que yo les voy a contar ocurrió hace 25 años, que yo no me sentía amada y que yo sentía, tenía una energía de víctima. Y, bueno, alguien dice que no es energía y que simplemente es así. Y, bueno, es así. Entonces, yo me fui para la peluquería. No sé si a ustedes les ha pasado, mujeres que se van para la peluquería. Se hacen los rayitos. Se cambian el color. Se blanquean el pelo. Después le echan otro color, que la base y más nosotras, bueno, las mujeres somos así de especiales. Y me hice alisar el pelo porque como mi pelo es crespo, entonces quería que el cabello me quedara elisado. Y, bueno, y uno sabe, ¿y usted sabe cuánto se demora uno en la peluquería? ¿Sí o no? Uno se demora en la peluquería. Bueno, mujeres, usted que es mujer sabe que uno se demora en la peluquería más o menos unas cinco horas. Y además si le están haciendo rayitos. Bueno, mujer, para resumirte el cuento. Ay, y mi esposo, en ese entonces, mi primer esposo, porque ya tengo un tercer esposo. Entonces, mi primer esposo, ese programita de no me siento amada, me ha ganado, me he ganado dos divorcios y llevo un tercer esposo. ¿Ok? Entonces, mi primer esposo, cuando yo llegué, yo me imaginé, entonces la peluquera me decía, ¡ay, ahora va a llegar! Y le va a decir su esposo que como está hermosa y mire qué cambio. Y ese pelo cepillado, como se le ve de lindo. Y en esa época, hace 25 años, yo tenía el cabello largo porque con el tiempo se te va cayendo. Bueno, no te quiero contar todo lo que te espera, mujer. Entonces, el cabello era largo, muy lindo, y me cepillaron, y yo pues toda contenta. Y yo, ahora que yo vaya a llegar, y él me va a decir, ¡cómo estás de linda, mujer hermosa! Y me va así, el hombre así que aparece en un caballo blanco. Y entonces con una capa, y lo recogí a uno, y le dice, ¡móntate en mi caballo! ¿Vos has visto las películas? Y entonces, resulta que cuando yo llegué, me dijo, ¡ah! ¿Dónde está? Se fue desde las 12 del día, y son las 7 de la noche. Muchachas, yo casi me muero. Yo dije, ¡oh, my God! Todo el esfuerzo que hice. Yo no me siento amada por este hombre. Y llegué y... No me dijo ni siquiera que estaba peluqueada, que estaba muy linda. ¡Oh, my God! Muchachas, ustedes sí pueden imaginar eso. Mujer, ¿usted sabe lo que es uno dice para la peluquería 6 horas? Peinase estos césperos que para que el esposo le diga que estoy muy linda. Y lo que me dijo fue que pilas, pues, que el horario. Bueno, ahí te resumo la historia. Y con este hombre tuve muchos problemas, pero porque yo no me quería. Porque yo no tenía autoestima. Porque yo estaba buscando validación del otro. Porque yo estaba esperando que él me aprobara y que me dijera que yo había quedado muy linda. Y no era suficiente que la peluquera me dijo que yo había quedado linda. Que yo me viera linda. No. Yo no sé si a ti te pasa. Pero es una necesidad de que te digan, ¡ay, cómo estás de linda! O sea, que yo quería que el esposo me esperara y se babeara y apareciera en un caballo. Es que yo me imagino un caballo blanco. Y así yo apareciera y me cogiera. ¡Ay, me agarrara! Agarrara se dice en México. No cogiera. Entonces, todo este cuento, mujer, es para que aprendas a empezar a reprogramar tu mente. Empieces a reaprender. Y si no te enseñaron a amarte cuando eras una niña, ni te amaron cuando estabas en el vientre de tu madre, ni te quisieron, ni te reconocieron porque todo esto pasa desde antes de nacer y desde que estás en el vientre de la madre, te rechazaron y eres una niña rechazada desde que naciste. Entonces, tus bioquímicos no saben amarse. Tú no sabes amarte. Tú solamente sabes tener esa energía de víctima. Y no es que tengas la energía de víctima porque quieres ser la víctima. No, eres una niña que tiene que aprender a reprogramarse. Maribel, ¿cómo me reprogramo? Reprogramación significa reaprender. Reprogramación significa readaptarse. Reprogramación significa tomar acción en la educación. Porque es mediante la educación que nosotros rompemos con todos estos pensamientos malignos que no nos sirven. Entonces, vuelvo y te cierro con este tema. Yo también empecé sin dinero, sin recursos, sin padres ricos, sin experiencia, sin activos, sin seguidores. Llena de miedo. Y hoy tengo miedo. Y todos los días tengo miedo. No quiere decir que yo no sea una mujer que sienta miedo. Yo sí tengo miedo. Pero ¿sabe qué? Aquí estoy. Aquí estoy al frente suyo. Con críticas cíntricas, con aplausos, sin aplausos, con esa, bla, 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 llegó la mujer del futuro. Con público, sin público. Porque yo sé que estoy creando mi futuro. Porque yo sé que este taller lo van a ver miles de personas. Ahora, sé separar el presente del futuro y sé separar el presente del ahora. Porque yo aprendí con la educación a que yo las cosas las creo ahora, en este instante. Y que mi futuro va a llegar en lo que yo quiero. Y que yo hoy vivo la vida que yo me forjé hace años. Entonces, mujer, yo quiero de verdad que tú puedas ver a la mujer del futuro que hay en tu imaginación. Lo primero que sale en el primer tiempo que existe está en mi imaginación. Si yo me imagino que voy a ser una mujer del futuro, millonaria, saludable y feliz. Porque yo quiero ser millonaria, saludable y feliz. Hola, Melina. Qué rico que estés aquí. Qué emoción. Qué alegría. Me encanta. Gracias que estés acá. Entonces, yo sí quiero ser una mujer millonaria. ¿Qué es ser millonario, María Inmedita? Bueno, millonario es el que tiene dinero y que cuando tiene calor se quita el calor con el dinero. Así de simple. Porque como es de rico el dinero. ¿Quién no quiere dinero? Dígame, a ver. ¿Usted no quiere dinero? Bueno, como usted no quiere dinero, entonces voy a rifar dinero en este momento. ¿Quién se anota a la rifa y que yo diga qué calor es que está haciendo? Imagínese uno con menopausia y quitándose el calor con el dinero. Yo previero tener la menopausia y quitarme el calor con el dinero porque sirve, 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 sirve. Sirve de ventilador, mi amor. Y una mujer con dinero, no sé, puede hacer más cosas. No, no te parece. Bueno, una mujer saludable. Yo quiero ser una mujer saludable. Quiero ser una mujer llena de energía. Quiero ser una mujer que a mis 55 años y me visualizo de 65 como a la escritora de desarrollo personal más vendida en todo el mundo y llegando a millones de mujeres y morirme a los 100. Bien, yo sí quiero eso. Yo sí lo quiero y quiero morir de alegría y de felicidad porque igual me voy a morir. O sea, aquí no es que no me vaya a morir. Entonces quiero ser millonaria, quiero ser saludable y quiero ser feliz. ¿Vos crees que una mujer que tenga este pensamiento es que yo no me siento amada en cualquier problemita que le pasa? Ay, es que a mí nadie me mira en el internet, a mí nadie me gusta, a mí nadie me ve, a mí nadie me habla, a mí nadie. No. ¿Qué mujer tan desvalorizada? ¿Qué mujer tan desvalorizada? Mujeres, estoy buscando el otro fajo de billetes que tengo. El otro fajo de billetes que tengo, a verlo acá, a verlo acá. Es que, a ver carajo, es que me emocioné, sí me emocioné, me emocioné porque entendí que la vida no me siento amada. Si yo no me siento amada, es que ¿quién me va a amar? Si yo no me siento amada, nada de lo que yo hago, nada de lo que yo hago va a funcionar, absolutamente nada. Entonces, muchachas, estoy mirando hacia allá que tengo la página y entonces por eso estoy mirando hacia allá. Entonces, para decirte, escribe, ¿por qué no me siento amada? Cuando yo nací, mi mamá me quería, no me quería, seguramente tu mamá no te quería. Y es que le voy a decir la verdad. Hay mamás que no queremos embarazos y usted nació en un mal momento. Por ejemplo, mi hijo nació en un buen momento, desde que nació yo lo amaba, pero hay niños que no los aman, así de simple. Entonces, pregúntate, ¿te sientes amada? ¿Por qué no te sientes amada? Averíguate. Es más, te invito a que descargues la guía de acá de la escuela cuántica mía, donde te enseño a hacer el árbol geneológico, donde te enseño a ver las raíces de tus problemas. El día que yo averigüé, porque yo no me siento amada, me di cuenta que en la época que yo nací, las mujeres no éramos muy bienvenidas. Las mujeres no éramos bienvenidas. Querían que nacieran hombres. Y no, una niña, pierde uno el apellido, es que si es niña, imagínese con la menstruación. Es más, en África, las niñas cuando tienen menstruación, como ellas no tienen educación ni tienen toallas higiénicas, no pueden ir a la escuela. Y sabes qué hace una mujer cuando no va a la escuela, se queda cocinando en la casa. Y sabes qué hace una mujer cuando se queda cocinando en la casa como víctima sin educación. Es una mujer con baja autoestima. Y yo no quiero que a ti te pase eso, ni a mis nietos, ni a mis bisnietos, ni a mis tataranietos. Y quiero que mi paso por esta tierra sea trascendental. Y que yo diga, no mi amor, yo hice libros para educar a las mujeres. Aquí las mujeres somos educadas. Y no tenemos excusas. Porque yo también empecé sin dinero, sin recursos, sin nada. Y aquí estoy, con la perra al lado. Venga mi amor. ¿Ven? Bueno. Entonces, ¿qué es lo único que importa a mujer? Empezar. Empezar a trabajar. Descargue esa guía. Descargue esa guía. Haga ese taller. Es una hora. Donde usted va a hacer ese árbol geneológico. Aquí debajo del video te voy a colocar esa guía. Y vas a empezar a controlar tus emociones. Y vas a empezar a decir, ok, cuando yo nací las mujeres no éramos bienvenidas en esta tierra. Porque nos daba la menstruación. Porque éramos mujeres y perdíamos el apellido. Pero eso es cosa del pasado. Porque ahora vine yo aquí a esta tierra a hacer una transformación y hacer un cambio. Entonces, ese es el detalle que nosotros tenemos que aprender a romper con esa maldición. ¿Por qué es una maldición? Porque es un mal pensamiento que te hace decir malas cosas. ¿Cómo tú le reclamas a tu esposo, a tu hijo, a tu amigo que yo no me siento amada, usted me ignora? Mujeres que se sienten así, mire, no son una sola. Somos muchas que nos sentimos de esa manera. Ya, mía, por favor. Entonces, empieza a identificar esa creencia, ese pensamiento, ese paradigma, esa idea. Haz la lista de por qué. A ver, mía, averíguate con el árbol a ver si cuando tú naciste, era que no querían que fuera una mujer en la familia. A mí me pasó. Y en muchas mujeres que yo le he hecho coaching, encontramos que cuando quedó en embarazo, el papá no las quería. O cuando quedó en embarazo, era de una amante. Y entonces, como era amante, la mamá la escondió y se la apretó aquí el estómago. Esa pobre muchachita ni nació. La otra es que como la niña la violaron. Entonces, esa pobre muchachita, imagínate uno como quien lo va a querer, hijo de una violación. Hay muchas razones por las que ahí está la guía dentro del enlace, del video, acá en comentarios, para que tú puedas descargar esa guía y puedas realmente hacer ese trabajo. Cuando tú identificas, entonces ya empiezas a aplicar los cinco pasos, que es escritura, los lees, los compartes, le cuentas a alguien. Preferiblemente, por eso es importante estar en un grupo de mujeres del futuro, donde todas nos entendemos, nos comprendemos, no nos sentimos criticadas, compartimos esa experiencia y luego desaprendemos y luego nos reprogramamos. Son cinco pasos que yo enseño en la escuela y que todos los días los estamos practicando, ¿ok? Entonces, vamos a hacer eso y espero que te haya gustado muchísimo esta información. Si te gustó, entonces, yo voy a estar aquí a las once, once, con la mujer del futuro, brapo. Hola, mi raíz hermosa, yo soy la mujer del futuro, brapo, eso. Ay, amo, amo, amo esta mujer que hay en mí. Y cuando empezamos a amar a esa mujer que hay en nosotros y empezamos a diseñar a ese futuro, es que, muchachas, esto va a estar maravilloso. Bueno, mujer hermosa, Trinidad, hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Nos vemos en el próximo. Sí, nada más rico que amarse, amarse y visualizarse como una mujer. ¿Sabe cómo me visualizo yo? Un ser millonario, saludable y feliz. Yo sí quiero esas tres cosas. Y se pueden tener, Marimeida, sí se puede tener el amor, sí lo puedo tener. Amor a Dios, y cuando amo a Dios, me amo a mí. Y cuando me amo a mí, soy una energía del futuro, y soy una energía de puro amor, y me vuelvo en un campo magnético que no atrae sino cosas bellas y hermosas. Soy saludable porque como tengo amor por mí, amor a Dios, toda mi vibración es llena de amor. Amar a Dios sobre todas las cosas. Dios es amor. Y si yo no amo a Dios, ¿cómo me voy a amar a mí? Y si yo no me amo a mí, ¿cómo voy a amar a mi prójimo? Entonces voy a ser la pobrecita, que eso es un cuento que nunca acaba. Por lo tanto, Dios es amor, y yo quiero trabajar con la energía de Dios y con la energía de ese amor para poder nosotros hacer un cambio y que esos hijos que van a nacer de nosotros puedan nacer del amor para el amor y con el amor y vivir y vivir en el amor. Bueno, ya me en película y con el amor. Chao, que estés muy bien. Si deseas hacer parte del grupo privado, también aquí está el enlace. Ahí te lo voy a dejar, el enlace del grupo privado. Y nos vemos a las 11.11 con la mujer del futuro. Bueno, chao mujeres hermosas, las quiero mucho. Gracias, Raiza. Gracias, Emelina. Bueno, gracias, Trinidad. Aquí estaremos a las 11.11. Chao. Chao. Ah, no, voy a hacer este. Ah, está, tómame la foto. O así. Yo soy necia, ¿cierto? Oh, mira. Yo apetito. Yo apetito.